El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se reunirá a finales de enero en México con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, con el tema de la migración y la cooperación en el centro de la agenda. Pompeo y Ebrard contarán, además, con la participación de OPIC, Corporación para Inversiones Privadas en el Extranjero, y el Departamento del Tesoro, dijo en una rueda de prensa en Washington la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, entrega a México brazaletes de identificación. A migrantes hablarán sobre migración. La diplomática indicó que el objetivo de la reunión es avanzar en «la identificación de proyectos que sean financiables en el sur sureste de México y en Centroamérica». Bárcena señaló además que la reunión forma parte de «la estrategia bilateral de cooperación con Estados Unidos para Centroamérica y el sur de México». Con maleta en mano, migrantes esperan en tapachula a «arribo de nueva caravana». Con el desafío por la crisis migratoria ambos países enfrentan el desafío de gestionarla o la migratoria de miles de centroamericanos que cruzan México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Trump exige detener. El crimen en la frontera sur de Ewell tema migratorio es una de las banderas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca erigir un muro en la frontera con México a un costo de 5.700 millones de dólares, y cuya construcción está en el centro de la discordia que generó la parálisis presupuestaria que afecta desde el 22 de diciembre a la administración estadounidense. ¡Suscríbete al canal!